Hola, soy Lorenzo de atareado.es y te traigo el capítulo número 10 de contenedores, de Docker. En este capítulo te voy a hablar sobre los logs, sobre los registros, sobre todo aquello que está sucediendo en tu contenedor y que queda registrado de manera que puedes saber exactamente lo que está sucediendo en cada uno de tus contenedores. Y no solamente en cada uno de tus contenedores, sino también lo que está sucediendo en el log del servicio principal, en el log del Docker. Como de costumbre, indicarte que en la parte derecha tienes la página web, atareado.es, en la parte de la izquierda lo que te vas a encontrar es el terminal donde voy a ir escribiendo cada uno de los comandos que vas a ver, en la parte inferior vas a ver cada una de las pulsaciones conforme las escribo y luego abajo del todo a la derecha me tienes a mí. Así que esto es un poco lo que vamos a ver. Y para empezar vamos directos a los logs del servicio Docker. Y para ver los logs del servicio Docker vas a utilizar JOURNAL. JOURNAL CTL-U DOCKER SERVICE. Y aquí tienes los logs. ¿Qué problema te vas a encontrar? Pues el primero problema con el que te vas a encontrar es que los logs están partidos. No se venden por completo. Para evitar esto tienes una solución, CTRL-C, CTRL-L, que es utilizar SYSTEMDLS SYSTEMDLS igual a comillas, comillas, JOURNAL CTL-FU DOCKER.SERVICE. Y con esto ya lo ves de una manera mucho más molona. ¿Y por qué he puesto el "-F"? Porque con el "-F", lo que te permite es seguir la evolución de los Docker. De manera que si yo ahora levanto cualquier otro Docker, por ejemplo, aquí se me ha complicado un poco la cosa. Docker, por ejemplo, container prune. Aquí no nos deja hacer nada, Docker, run, menos D, menos D, menos D, menos Name, le vamos a llamar NGINX2, menos P, 80, dos puntos, 80, NGINX. Docker, stop, NGINX1, a ver, Docker, stop, NGINX1. Ah, que le he puesto en NGINX2. Vale. ¿Ves? Ahí ha aparecido que se ha borrado el evento. No sé si lo has visto porque con este batiburrillo de pantallas es un poco complejo. Vale. Docker PS, Docker PS, Docker PS-A, Docker RM, NGINX, NGINX2. Vale. Voy a salirme de aquí, exit, y volvemos aquí. Voy a parar a esto. Esto, a ver, control C, control P para volver arriba, era esta. Aquí, ah, no, perdón, es Docker, perdón, 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 journal CTL, control R, hemos dicho que era esta. Journal CTL, vale, esta es. Las opciones son, puedes utilizar esto, menos F para hacer que continúe, para que siga el log, y la opción menos U para indicar el servicio que es. O simplemente puedes hacer menos U, Docker Service, y lo único que te va a mostrar es lo último. Vale. ¿Cómo navegar dentro del log? Pues para navegar dentro del log es tan sencillo como navegar con BIM. De manera que con GG te vas a la parte de arriba del todo, con G te vas a la parte final, con, si estás en la parte final, con interrogante, y por ejemplo, task delete, buscas el patrón task delete, y con N vas hacia arriba. Perdón, me he salido. Vamos arriba del todo. Ahora con barra, o sea, con la barra inclinada, y ponemos task delete, buscamos, pero ahora vamos hacia abajo. Con N vamos hacia abajo, con N vamos hacia abajo, y con U vamos hacia arriba. Más cosas para seguir buscando. En lugar de hacer esto, también podemos hacer esto otro, task delete, que lo único que hace es filtrarnos y mostrarnos solamente aquellas líneas donde aparece task delete. Bueno, pues esto es bastante interesante. Con esto ya hemos visto un poco cómo funciona el log, o estaríamos viendo el log del log, servicio docker. Dependiendo del sistema que estés utilizando, si estás utilizando Debian, esto lo puedes ver con barlog, daemon log. Si estás utilizando Ubuntu, Linux Mint, etc. Vaya, derivados de Ubuntu, lo vas a ver en el journal CTL, y si utilizas Red Hat, pues lo ves en barlog mensajes. Eso, cada uno, cada uno. Y ahora, ¿qué sucede con los contenedores? Pues hacemos lo mismo. Vamos a hacer un docker, iba a hacerlo aquí, pero lo que voy a hacer es esto. Docker run menos d menos name engine x1 menos p para mapearlo al puerto 8080, y además vamos a poner para que lo borre cuando lo paremos. Engin x y nos va a levantar, aquí me equivocan algo, a menos menos, menos menos name. Ahora sí. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora si hacemos un docker logs engine x1, si pongo bien las cosas mejor, nos muestra el log del contenedor. Si de la misma manera ponemos menos f, nos va a mostrar y va a continuar con todo lo que hagamos. De esta manera, si ahora vamos al localhost, nos muestra el engine x. Y aquí nos debería haber mostrado lo que ha sucedido. Vamos a ver. Ahora, claro, aquí lo había probado anteriormente para que cuando te mostrara esto saliera perfectamente, pero se me ha olvidado, con lo cual estaba en caché. Para volverlo o para refrescarlo he tenido que hacer menos f5, y ahora sí. Ahora, cada vez que le doy, pues lo que nos muestra es cuándo se ha ejecutado, etcétera, etcétera. Y lo que nos dice es, pues exactamente qué es lo que le hemos pedido. Si ahora, por ejemplo, pedimos, aquí nos dice que get hemos pedido raíz. Si pedimos, por ejemplo, index.html, nos dice que no se puede conectar. Perdón, aquí es que nos ha puesto la ahora. Ahora, ¿ves? Nos dice que le hemos pedido index.html. Antes me ha dado error porque he intentado conectarme al HTTPS, y claro, aquí no tengo conexión segura. Vale, esta es una de las opciones, pero aquí, además de menos f, que es la que hemos mostrado, también podemos utilizar varias opciones, como puede ser menos synth. Menos synth nos permite mostrar o que nos diga los logs a partir de una hora determinada, ¿no? Por ejemplo, fíjate aquí, y ahora podemos hacer que menos synth que nos las muestre a partir de, por ejemplo... Espérate. Primero voy a utilizar menos t. Menos t lo que hace es ponernos al principio de la línea cuando se ha ejecutado el comando. O bueno, cuando ha aparecido el log. Es decir, nos pone el time stamp de cuando se ha producido esta línea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si queremos mostrar a partir de esta línea... A ver, a partir de esta, por ejemplo... A partir de 23, lo que vamos a hacer es... Voy a dejar menos t para que se vea también que nos muestre a partir de esa fecha. Y menos synth... Synth... ¿Ves? Y ahora... Pues me parece que no me ha hecho ni caso. Yo creo que los está mostrando todos, ¿no? Vamos a poner... Vamos a poner... Desde el... 12, 0, 5... 12, 0, 0... 12, 10... También los muestra a todos. ¡Madre mía! ¡Qué fracaso, ¿no? Synth... Un minuto. Synth... Un minuto. ¿Vale? 10 minutos. De forma relativa parece que sí. 10 minutos. Aquí llevaremos... 2 minutos. A ver, 2 minutos. 3 minutos. ¡Ah, sí! De forma relativa sí que lo muestra perfectamente. Y de forma absoluta. No lo muestra bien. No lo muestra bien. Vamos a hacer una cosa. No lo muestra bien. Mira que me lo imaginaba. No lo muestra bien porque está considerando UTC. Lo está considerando en UTC. Por eso, ahora que le he puesto las 13 horas, que es la hora que es... Aquí, estas 12 horas, no es la hora... Esta hora es la hora UTC. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A ver si lo pongo con Z... Efectivamente, habría que ponerlo con Z. ¡Ah, claro! Es que aquí está puesto con Z. Lo que pasa es que no me he fijado. Aquí está puesto con Z. Ahí es donde está el problema. Si ahora lo ponemos con 12.05.23, y ves, ahí es donde estaba. Que me había despistado y no me había dado cuenta de la Z. Por eso, cuando he puesto sin la Z y tal, y teniendo en cuenta el cambio horario, es donde... Donde está la cosa. Y de la misma manera que tenemos el menos Synth, también tenemos el menos Until. Control F. Si ponemos aquí menos menos Until, menos menos Until, y ponemos, y ponemos, y ponemos, y ponemos... Hemos dicho que nos muestre hasta, por ejemplo, 2021, 11, 09, T, hasta las 12, en punto, Z. ¡Qué fracaso, no! Hasta las 12, Until. Que nos muestre hasta las 12, nos debería de mostrar todo. 20, 21, 12, hasta... Ah, bueno, no, claro, hasta las 12, no. Hasta las 12, Z, ahora sí. ¡Ay, tampoco! Hasta I10. Claro, este I10 nos la muestra todo, pero hasta... Ah, vale, 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 hasta I5. 0, 5, Z. Hasta las 12, claro, si ha empezado de 4 y 33, hasta las 12, 04 no te va a mostrar nada. ¡Madre mía, qué melón que estoy hecho! Y hasta las 12, 04, 33, sí, hasta las 12, 04, 33 te lo muestra todo. Efectivamente, esto es lo más interesante. Claro, aquí puedes mostrar cosas como, por ejemplo, la que ves aquí a continuación, que es que te muestre desde las últimas 3 horas hasta las 2 últimas horas. Y ahí puedes ir combinando hasta que encuentres justo la franja de información que es la que tú necesitas. Luego, aparte de esto, ¿qué pasa si quieres exportar toda esta información? Bueno, pues si quieres exportar toda esta información, puedes hacerlo utilizando otra serie de controladores. Otra serie de controladores que te permiten saber y que te permiten exportar de diferentes maneras. Por ejemplo, si ahora yo ejecuto esto, control, alt, V, nos dice que el controlador es JSON File. Si lo quisiéramos meter en el syslog, lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer cambiándolo. Y aquí vamos a hacer BIM, ETC, no sé si me va a dejar editarlo, daemon.log. No me va a dejar. Efectivamente, no me deja. Y a ver, voy a quitarme mi contraseña. Ah, que no tengo BIM aquí. Ah, claro, que tengo el NeoBIM. Tampoco, NeBIM. Ah, que NeBIM no lo tiene... Bueno, espérate que acabo de caer yo. BIM. Ah, no está. Bueno. Habría que... A ver, ¿cómo puede ser esto? Bueno. Dos puntos Q. B. ETC Docker daemon.log. CD barra ETC docker. Bueno. Habría que añadir este archivo. Yo lo he hecho en alguna que otra ocasión y simplemente en lugar de poner que te lo vaya al JSON, te lo vaya al syslog, reinicias el servicio y a correr. Otra manera sería hacerlo de esta. Vamos a ejecutarlo de esta manera. A ver si tenemos docker ps-a. Sí que tenemos docker ps, está ejecutándose, ¿no? Docker stop engine x1. Como lo hemos ejecutado con ahora ps-a no existe, ¿vale? Y ahora vamos a hacer control-r docker run-d, ¿vale? Y ahora le vamos a decir que el driver sea journal-d. Control-e. Hemos dicho que, bueno, podrían ponerse aquí. Y ahora hemos dicho que es log-driver, el controlador, que sea journal-d. Vale. Como lo tenemos mapeado, patatín patatán, ya lo tendríamos. Y ahora, si hacemos esta instrucción tan interesante, control-alt-v. Tenemos lo que estábamos viendo anteriormente, ahora lo estamos viendo en el journal. De forma que si ahora hacemos la misma operación, hacemos aquí un control-f5. Aquí nos ha parecido exactamente que hemos intentado hacer esto, el no sé cuántos, que no se encuentra el no sé cuántos. En fin, todas las operaciones básicas. Con lo cual, aquí lo tendrías también perfectamente solucionado. Esto, claro, en el caso de que estés utilizando journal-d, si utilizas en lugar de journal-d, utilizas otro tipo de controlador, pues tendrás otro tipo de historia. De la misma manera que esto, vamos a ver, voy a detener dockerps-a, voy a detener el contenedor, docker-stop-engine-x1. De la misma manera que hemos visto el tema de los contenedores, también podemos ver el tema del docker-compose. Entonces, si recuerdas, esto lo vimos en cd, dat, tuto, tuto, docker, capítulo 7, capítulo, capítulo, cd chiquito. Y ahora vamos a levantar el contenedor, docker-compose-up-d, levantamos el contenedor, no me voy a detener en nada del contenedor, porque esto ya lo sabemos, ya lo tenemos aquí. Si ahora hacemos un docker-compose-logs, lo que nos muestra es los logs de los contenedores. Si te recuerdas esto, ya lo hemos hecho anteriormente, no es nada nuevo. Y lo hemos hecho en varias ocasiones, sobre todo cada vez que nos hemos encontrado con cualquier tipo de problema. Aquí lo tienes muy fácil. Aquí ves, por una parte, y además en unos colores que resaltan muchísimo, el contenedor chiquito 1, que es lo que se ha ejecutado en ese contenedor. Por ejemplo, se ha levantado guinicor, se ha levantado el puerto en el 8000, ha empezado a funcionar un trabajador, tal, tal. Y luego a continuación, en color verde o amarillo, una cosa así, maria-db-server. Y ves cada uno de los pasos que se han ido ejecutando. De la misma manera que hemos hecho anteriormente, que aquí solamente hemos hecho docker-logs, si ponemos menos f, lo que nos va a mostrar es todos, pero además se va a quedar ejecutando todo lo que ha sucedido. Si aquí ahora nos vamos al 8000, creo que era aquí, nos saca el error. Nos saca el error de que ha intentado conectarse y pues no lo ha conseguido. No lo ha conseguido básicamente porque, si recuerdas, en el capítulo 7 borramos todo lo que quedaba. No había nada, con lo cual por eso nos está dando un error. Pero tenemos la misma opción. Si con el docker-compose-logs nos muestra toda la información. Y de la misma manera, si en vez de poner este, ponemos el docker-compose, docker-compose-tail, perdón, tail, y le decimos que nos muestre las últimas 10 líneas, lo que va a hacer es, toque-compose-logs, si no le pongo locks, locks-tail-10. Nos muestra las últimas 10 líneas, una, bueno, en fin, o algo así. Vamos a ponerle dos líneas, para que no haya lugar a dudas. Claro, nos muestra las últimas dos líneas de chiquito y de maría-debé. Nos muestra las dos líneas de cada uno de los contenedores que tiene en el docker-compose, no solamente las del último. Y esto es un poco lo que te quería contar. Ya has visto lo fácil que es manejar los contenedores, los contenedores docker. A ver, ya tienes aquí, estamos en el capítulo 10, no sé si queda alguna cosa por ver. Aquí, bueno, aquí tendríamos el servidor de imágenes con docker-registry, no sé si haré capítulo de este. Aquí vamos desfasados porque me he saltado este de crear, a ver, crear una imagen docker de forma automática. Porque, vaya, esto ahora mismo, con el tema del cambio de monetización que ha hecho Docker Hub, pues ha vuelto un poco complejo, por lo menos en Docker Hub. Voy a ver si puedo hacerlo en GitLab. Bueno, a ver si puedo hacer, a ver si tengo tiempo para hacerlo en GitLab y que veas que es tan sumamente sencillo como en otro. O sea, que no hay ningún inconveniente. Y luego, pues estos dos capítulos, ya veremos. Yo creo que sí que, por lo menos el de buenas prácticas en Docker me parece muy interesante, así que seguramente lo veremos. Y poco más que decirte. Así que espero que te haya gustado este nuevo capítulo y que lo disfrutes. ¡Nos vemos!